El Dr. Jaime Aristi Escuder con nosotros ya. Su comentario económico, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Katherine. El Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía mundial acelerará su ritmo de crecimiento durante el año 2017. De acuerdo a su más reciente cálculo, el crecimiento global en este año será de 3.4%, superando el 3.1% registrado en el año 2016. Para el año próximo se proyecta un crecimiento de 3.6%, según el Fondo. Este superior desempeño económico global se explica por las mejores perspectivas de los Estados Unidos, Japón, Europa y China. Esto es positivo para países como la República Dominicana, que son economías pequeñas y abiertas. Basta con recordar que por cada punto porcentual que crece la economía estadounidense, la Dominicana se expande en 1.5%. El organismo internacional asigna un significativo riesgo a lo que podría suceder con los Estados Unidos. El profesor Maurice Oshel, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, señala que existe incertidumbre sobre la legislación fiscal, es decir, la reforma tributaria, así como sobre el posible incremento del gasto de infraestructura y el impacto que tendrá esa política sobre el crecimiento potencial de ese país. Si el déficit público aumentase de manera excesiva, es muy probable que la Reserva Federal tenga que incrementar la tasa de interés por encima de lo inicialmente previsto. El proteccionismo y la política en contra de la migración son dos elementos adicionales que crean incertidumbre y que el FMI señala y reconoce que, al igual que lo hace cualquier economista, que se respete que el intercambio comercial ayuda a promover la innovación y la riqueza. Se espera, y eso esperamos todos, que no se le olvide esto a los Estados Unidos. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Que tengan buenas noches. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes, si Dios quiere.